Nosotros somos Ara Benicasi, yo soy Manuel Véguez, candidato de Ara Benicasi a la alcaldía de Benicasi. Nosotros somos un grupo de gente formado por varios grupos políticos, movimientos sociales, personas independientes. Aquí estamos Esquerra Unida, Jamos Podemos, como he dicho, varias asociaciones y personas independientes. Nuestro objetivo es cambiar el ayuntamiento, devolver el ayuntamiento a la ciudadanía y democratizar nuevamente el ayuntamiento. Nuestros principales retos es acabar ahí con el paro del municipio, es una lacra que tiene el municipio. Apostamos por el pleno empleo, vamos a crear una empresa municipal de empleo. Luego apostamos por la juventud, queremos contar con los jóvenes para que desarrollen el municipio. Entendemos que es un municipio de todos, por lo tanto todos los vecinos tienen que estar involucrados en ello, no solamente los políticos tienen que decidir. A nosotros nos decidieron el municipio en el que vivimos y no nos dieron oportunidad. Nosotros queremos dar oportunidad a la gente para que decida en qué pueblo quiere vivir. Apostamos ahí por el asunto principal, como he dicho, de rebajar el paro. Y bueno, tenemos ahí un código ético que hicimos, cuentas claras, ayuntamiento participativo y fundamentalmente estos son los puntos nuestros. Luego el día 24 son las elecciones y desde aquí nos animamos a que si de verdad quieres un cambio en el ayuntamiento, si quieres que sea democrático y te ven y casi, vota a la ven y casi. Es el único partido que puedes conseguir.